La Fiscalía General de la República confirmó que será hasta este jueves que serán extraídos los cuerpos humanos localizados en el interior del pozo en el Cantón Flora María Bajo en Santa Ana. Pese a que los trabajos de excavación ya fueron culminados, los cuerpos serán retirados hasta lograr trabajar la escena. Proceso en ejecución desde este miércoles confirmaron fuentes de la Fiscalía. El criminólogo forense del Ministerio Público Israel Ticas señaló que la escena ya está lista para que comience a ser trabajada por los técnicos de Laboratorio Científico de la Policía Nacional Civil. Ticas reconfirmó la información que había estado circulando en torno al pozo, que contiene los restos de tres seres humanos correspondientes a dos adultos y a un menor de edad. Sin embargo, no se puede confirmar aún si estos corresponden a los de una pareja de jóvenes esposos y su hijo de tres años de edad, reportados como desaparecidos desde el pasado 28 de octubre, y cuya familia fue la que localizó los cadáveres en este pozo. Tampoco se descarta que en el interior del pozo pueda haber más restos humanos, dijo el criminólogo, añadiendo que hasta no retirar los tres primeros cuerpos localizados no podrá determinar la existencia de más cadáveres. Informo para laprensagrafica.com, Juan Carlos Barahona.